Era una excelente hija y es la que los ayudaba a nosotros económicamente. No llegaban los alumnos, a ver por qué no habían llegado. Y tal vez porque tenían necesidades ellos. Entonces lo que hacía ella es... Cuando podía les compraba cuadernos, a algunos les llevaba bolsones. Se ha mostrado posibilidades. Es la descripción de un padre quien habla desconsolado de la muerte de su hija, a Sandra Élida Rivera, una maestra de matemáticas, la asesinaron este lunes y hasta el momento la familia desconoce de dónde pudo haberse originado el ataque. Nosotros lo sorprendemos porque no tenía ninguna amenaza, ya venía a cualquier hora y nunca le había pasado nada. Ni a ninguno de nosotros. Nadie los ha amenazado. El homicidio se registró sobre esta calle en la colonia Franco de Cojutepeque. La maestra regresaba de hacer unas compras del mercado y se dirigía a la casa de sus padres. En versiones preliminares se conoció que el ataque se perpetró en presencia de estudiantes. Pero la familia desmiente esta versión. Venía sola, solo con la niña de él. Sí venía para acá, para la casa. Almorzar venía. Y a llevarle unas cosas que había arreglado para sus alumnos. Para que comieran, para festejar, pues el Día de la Amistad. Sandra Élida Rivera tenía 40 años y desde hace cuatro trabajaba como maestra de matemáticas en el Centro Católico de San Sebastián. Una mujer entregada a la docencia asegura a su esposo. Era dedicada completamente a su trabajo, a sus alumnos. Se esmeraba por ellos, repetía exámenes una y otra vez, inventaba muchas maneras con tal de que los alumnos se entendieran, pusieran atención. Casualmente ella vive aquí, cerca de su escuela donde laboraba. Hasta ahorita todavía nos preguntamos qué pasó, por qué. No sabemos, solo se lo dejamos a Dios. Según bases magisteriales en 2015, al menos 12 maestros fueron asesinados. Rivera se convierte en la segunda docente fallecida este año. Hasta el momento ni la familia ni la policía tiene una hipótesis clara sobre las causas de su muerte. Hace al menos seis años, la fallecida perdió a su única hija durante un ataque perpetrado en una unidad de salud de la localidad. La familia no vincula ese hecho con la muerte de la maestra. Yo no creo que haya alguna relación. Ahí fue por equivocación, vamos a ver qué pasó. La delincuencia continúa atacando al sector estudiantil y docente. Según bases magisteriales, en un 90% de las escuelas del país hay presencia de pandillas. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.